Estefano Navas empieza en el camino, ya están en los cubos, tienen que tomar la paleta y ahora sí, viene el equilibrio, la parte que no es muy sencilla, el embonar la pelota en el tubo cilíndrico. Allá va Estefano Navas, la pone Estefano señores, sale ahora de regreso, se le cae la pelota a Cristian Altamirano. Estefano está de regreso, nervios de acero, campanada, sale Carlos Mena, se estrena Carlos en esta competencia, se le cae la segunda pelota a Cristian Altamirano, ya va el loco a apoyarlo, allá va Carlos Mena. Esto es bastante concentración, se le cae la pelota a Carlos, Cristian parece que lo va a lograr, no, se le cae, importantísima la forma, importantísima la técnica de cómo colocas la paleta, cómo la colocas cerca del tubo cilíndrico, se le cae nuevamente a Cristian, Carlos está cerca, Carlos está cerca, podría estrenarse, esto es de mucha concentración, pero de mantener el balance ideal, y lo hace Carlos señores, se le cae de nuevo a Cristian, y va a su segunda campanada. Tiene que seguir, eso es lo que digo, la concentración, tienes que saber tu recorrido de ida y de regreso. Allá va Cristian, se le cae nuevamente. Precisión, estamos en vivo Ecuador. Matt Hunter listo, esperando que Cristian ponga la pelota en el tubo cilíndrico. Isabel Mestanza, la gente grita Cristian, y lo hace. Y ahora señores, con esta campanada del equipo rojo, atención porque va a salir en este rato. Matt Hunter sale, se estrena aquí en calle 7. Sale ahora Isabel Mestanza también esperando, pero Matt Hunter pasa. Dos pies, tienen que ser dos pies, ahora sí, pone los dos correctamente. Ahora sí está llegando, toma la paleta, y veremos si pueden bonar correctamente. La pelota, Isabel Mestanza tiene problemas. Allá va Matt Hunter, veremos si tiene oficio de competidor. ¿Será que empata esto Isabel, o será que lo alarga? ¿Será, perdón, que empata Matt esto, o será que lo alarga Isabel? La gente grita Matt, Matt. Allá va Isabel, allá va Matt, está cerca Matt. Empieza el trabajo. Isabel no se deja. Matt Hunter en la concentración. Él dijo, no tengo nervios, estoy tranquilo. Se le cae la pelota a Isabel Mestanza. Allá va Matt Hunter. La dirección de loco, parece que lo va a lograr, señores. Parece que sí. ¡No! Se le cae la pelotita. Esto sigue. ¿Qué dice la gente? ¡Vamos, dice, vamos! ¡Vamos, dice, vamos! ¡Vamos, dice, vamos! ¡Vamos, dice, vamos! ¿Qué dice, vamos, dice, vamos? ¡Vamos, dice, vamos! Tiene problemas Isabel Mestanza. No sabemos qué le sucede a Isabel Mestanza. Cristian Altamirano e Isabel se han devorado. Pero esto sucede. Allá va Isabel. Allá va Matt Hunter. Esto es de mucha concentración. De balancear los antebrazos correctamente. Se le cae a Matt, se le cae a Isabel. Esta competencia sigue. ¿Qué dice la gente? ¡Vamos, dice! Sigue la competencia Isabel Mestanza versus Matt Hunter. Equipo amarillo, equipo rojo. ¿Quién se llevará estos primeros 100 puntos? ¿Quién se pensaba que no iba el lugar?